Esta vez voy a hacer un pastel que está muy bueno y lo mejor es que no está tan dulce. El pan es de red velvet y lo humedecí con un poquito de leche. Para el relleno le estoy aplicando un poco de queso crema endulzado con azúcar glas y un poquito de mantequilla. Como ven la cantidad que le pongo es muy poquita, nada más es para complementar el sabor. Coloco una segunda capa de pan del mismo sabor y hago exactamente lo mismo. Unto una pequeña cantidad de queso crema sobre toda la superficie del pastel y nada más en la orilla es donde voy a poner una cantidad más grande. Así como se ve por toda la orillita esto le da muy buena presentación al pastel. Y como esta va a ser mi última capa de pan, con una pequeña espátula voy a barrer toda la orilla hacia el centro. Y el toque final que va a dar muy buen sabor y muy buena presentación es agregarle fruta de temporada arriba del pastel. En este caso estoy usando uvas partidas por la mitad y trocitos pequeños de mango. Yo estoy utilizando fruta natural, también puedes utilizar fruta en almíbar si te parece mejor, pero siempre te voy a recomendar la natural. Inclusive si la fruta que has elegido no es tan dulce o tú sientes que le hace falta más dulce, puedes espolvorearle un poquito de azúcar glas y también va a quedar muy bien. Y así fue como quedó al final, la verdad es que está muy rico, lo recomiendo. Lo suave de esto es que queda con cualquier sabor, puedes combinar el pan que quieras con la fruta que quieras y va a saber rico. Como yo también hice uno con pan de vainilla. Y también está muy bueno. Gracias, bye.